Bienvenidas materas y materos a un nuevo video del Recolector de Mate y este fin de semana salimos con Olguita a pasear, anduvimos dando una vuelta por una feria muy pero muy importante que se realiza acá en Neuquén Capital y bueno como verán anduvimos haciendo unas compritas había muchos stands muy lindos, muchos artesanos, muchos productos regionales pero nosotros nos detuvimos en un stand donde vimos mucha variedad de yerba mate y yerba mates agroecológicas, las yerba mates que nosotros siempre decimos que son las que no se ven en un súper o en una tienda, en un comercio, son las yerbas a lo mejor tal vez más pequeñas, las que no son industrializadas y lo que me llamó la atención de este lugar que se llama Canu Sabores Cotidianos es que cada producto o cada yerba mate estaba ofrecida a la venta también estaban en pequeños frascos de vidrio para que nosotros o cada cliente que pasaba por ese lugar podía ver la molienda, oler el aroma de cada producto así que pudimos ver varios productos de yerba mate y ahí adquirimos y nos vinimos con una yerba súper súper pedida por todos ustedes para estar probándola así que después de esta presentación se viene una nueva yerba mate yerba mate dulce beso desde la localidad de Azara en Misiones muy cerquita con el límite de corrientes al sur de Misiones viene esta yerba mate agroecológica, una yerba mate que hace mucho, mucho tiempo me la habían pedido todos ustedes tiene una gran historia porque nace todo allá por el 1900-1920 cuando un inmigrante de Ucrania, Esteban Butyuk, el bisabuelo de Jorge quien ahora está de frente de esta yerbatera dulce beso arrancó con dos pequeñas chacras de 25 hectáreas cada uno que en esa época eran chacras de mucha maleza que les entregaba el gobierno y el gobierno provincial además le hacía entrega de 50 plantines de yerba mate para que comenzaran con esta actividad así fue como entonces el bisabuelo Esteban Butyuk comenzó en el mundo de la yerba mate poco a poco hizo su primer zapecado al estilo barbacuá con un fogón con rejillas de caña de bambú pero así fueron los inicios pasaron varias generaciones y lo retomó en la actualidad Jorge Butyuk que es el dueño de la yerba mate dulce beso y hoy en día realmente es muy solicitada y tiene ya gran fama fuera de lo que son las yerba mates industrializadas nosotros hoy nos vamos a dar este pequeño gusto de probarla y la vamos a compartir con todos ustedes pero primero arrancamos como siempre con el packaging y muy bien un frente donde sobre una hoja de yerba mate dice yerba mate dulce beso especial en este caso y bueno vemos debajo de esa frase un beso o por lo menos una boca un mate y el dibujito de una pava y dos paquetitos de yerba mate y hace aclaración sobre todo en los dos años de estacionamiento en uno de los laterales vemos que es una producción limitada como les decía estamos hablando de una pequeña empresa no de una empresa industrializada en la parte posterior es lo mismo que en el frente no tiene ninguna variación y en otro de los laterales dice toda la información nutricional más el código de barra y vemos el estampillado de linin aquí abajo ya mismo vamos a abrir el paquete por suerte se abre muy pero muy fácilmente de manera sencilla y se percibe claramente el sabor ahumado la empresa hace mucho hincapié en el doble zapecado cosa que según la empresa no hay otra marca que lo haga es el doble zapecado justamente por eso se impregna de este sabor tan pero tan ahumado porque pasa dos veces por el fuego otras empresas no lo hacen porque justamente es un gasto adicional de mucho consumo de leña ahora si gente mientras yo mezclo bien los componentes de esta yerba me voy a llenar mi matecito le voy a poner agua templada les doy tiempo a todos ustedes que llenen de me gusta este vídeo por favor muy bien ya tengo todo preparadito les agradezco por todos los me gusta que ustedes dejaron y ahora vamos a ir a la molienda de yerba mate dulce beso especial muy bien una molienda super super fina ustedes a ver si alcanzan a ver lo que tengo acá en la mano la molienda es muy pero muy muy fina si tiene palo a diferencia de las yerbas obviamente de padrón uruguayo donde no existe el palo acá vemos bastante palo triturado de manera pequeña pero me llama mucho mucho la atención la molienda fina de la hoja predomina mucho la super super fineza de la molienda apenas alrededor se ven algunas hojitas más gruesas pero una molienda muy muy pequeña y por otro lado vemos el colorido tradicional más oscurito más amarronado y el aroma que bueno que nos llega del ahumado es realmente se nota a la distancia el proceso del doble desapegado se puede apreciar porque es muy muy llamativo es el olorcito al humo perfecto entonces ya vimos la molienda corremos nuestro matecito anterior el que estábamos tomando antes y ahora llegó el turno de probar dulce beso se viene nuestro primer mate antes le quiero decir la localidad de azara está a 20 kilómetros de apóstoles y muy cerquita del límite con corrientes es en el sur de misiones está también muy cerca de colonia lieve muy cerca de virasoro una zona excelente obviamente de la producción de yerba mate bueno molienda fina por ende espumosidad vamos con el primero al principio tomamos un poco todo ese amargor de esa molienda super super fina eso siempre en los primeros mates cuando la molienda es fina produces eso el choque un poquito del primer amargor no deja sin embargo amargor y suavidad es como una mezcla siento ese gusto amargo pero a su vez es una yerba suave es fundamental ese sabor típico típico de barbacua invadido por ese sabor ahumado mientras voy sumando más mates obviamente prevalece siempre la espumosidad y también vemos algo para aclarar es que mantiene el sabor la intensidad yerba intensa morienda fina por ende se respeta esa intensidad que se mantiene cebada tras cebada también ese dejo de amargor y lo que quería decirles con respecto al paquetito al diseño estuve leyendo buscando información como hago siempre antes de hacer un video trato de aprender mucho sobre el producto de conocer un poco su historia trato de comunicarme siempre a veces tengo suerte a veces no pero siempre trato de comunicarme con las fuentes pero también he leído porque hay muchas entrevistas al señor jorge butiu y con respecto al diseño cuando se creó la marca dulce beso le llevaron a una de sus hijas tiene dos hijas mujeres y en esa época una de sus hijas tenía solamente siete años de edad y debajo de la marca dulce beso la niña dibujó un beso y un mate y ese diseño se mantiene hoy en día le hicieron agregar a ella misma que dibujara un matecito y dos paquetes de yerba mate y también es eso lo que simboliza el amor por su producto también leí que su esposa y sus hijas trabajan en la empresa ayudando en la parte de molinería ayudándole en empaquetado en medir las porciones de leña cada vez que se realiza el zapecado o sea participa todas las familias es un producto totalmente artesanal por eso mi respeto por eso mis felicitaciones fue una empresa que es totalmente familiar que la inició su abuelo en 1920 y con 50 plantines de yerba mate que le otorgaba a la provincia de Misiones bueno hoy en día Jorge retomó esos orígenes es importantísimo de a poquito se hizo cargo estuve diciendo que estuvo bastante abandonada por un tiempo esas chacas hoy en día son 50 hectáreas de producción propia así que bueno mis felicitaciones porque es obviamente un orgullo familiar y que está llegando a todo el país obviamente se venden online hay que hacerlo por pedido puntualmente pero la podés conseguir en todo el país un producto totalmente artesanal pero ahora falta una opinión súper importante ustedes saben Olga está esperando ahí que le pase el matecito me dice dejá de hablar y pasame un mate me dice no es un micrófono es un mate así que bueno ahí voy mi amor disculpame ahí vamos el turno de Olga ahí está está disfrutando que espuma eh exactamente espumosidad duradera yo ya llevo unos cuantos mates tomando se mantiene la espumosidad o sea que vamos a estar hablando de una durabilidad importante y mantiene la intensidad durante la cebada disfrútelo disfrútelo no hay ningún apuro está ubicado a 20 kilómetros de Apóstoles que es un lugar que tenemos pendiente porque conocemos Virazoro conocemos Colonia Liebi conocemos Santo Pipo donde está Piporé las cataratas de Iguazú pero nos faltan conocer muchos lugares si Apóstoles es bueno la madre de la yerba mate opinión Olga bueno como vos decís al ser la molienda fina tiene ese gusto así como fuerte en principio pero está está en el dentro de lo que figura del padrón digamos está buena me parece un producto bien logrado es muy recomendable sí y qué te pareció bueno vos sos lo ahumado te gusta así que bueno acá destaca el ahumado no solamente cuando uno toma sino el olorcito barbacoa bueno está muy pero muy presente en ese doble esa pecado y es una empresa también que respeta rajatabla los dos años de estacionamiento por eso decimos es una pequeña empresa que poco a poco se está haciendo su lugar en el mercado y que bueno a lo mejor tampoco tiene las grandes producciones me refiero a los kilos de yerba mate que una yerba industrializada pero se está haciendo su lugar y día a día está creciendo así que bueno bienvenida dulce beso la encontramos muchos muchos de nuestros seguidores la habían pedido y bueno por suerte la tenemos hoy aquí en nuestro canal y bueno una vez más haciendo una síntesis morienda fina pero nos da mucha durabilidad mucha espumosidad se mantiene esa intensidad cebada tras cebada para los que son nuevos siempre decimos en el mundo de la yerba mate a lo mejor la van a sentir un poco fuerte para uno que recién comienza por ahí recomendamos una yerba más suave pero bueno para la gente experimentada que les gustan esos sabores intensos o los sabores ahumados es altamente recomendable así que bueno queridos amigos espero que les haya gustado este video ya saben que si llegaron hasta el final y no están suscriptos al canal tienen que suscribirse no sean vagos así somos cada vez más en este mundo matero ya somos más de 7200 y moneditas así que bueno vamos a ver para el fin de año cuántos somos deja tu comentario bueno ahora que otra yerba mate crees que estemos probando en nuestros próximos videos y otra cosa que muchos no tienen en cuenta si querés estar notificado cada vez que subimos un video tenés que activar la campanita así que gente pasó yerba mate dulce beso por nuestro canal y yo los espero como siempre hasta el próximo mate mis queridos amigos y con tu mate está tu gente siempre presente para festejar y con tu mate y con tu mate y con tu mate Gracias.